... Bueno, saludo de nuevo, teatralizo todo de nuevo. Luego de nuevo los saludo. Bienvenido a Leonardo Piguló. ¿Quién me saca la culpa? Había quedado pendiente, claro, la decisión de nuestro director y se quedó pendiente un par de auspiciantes. ¿Quién tiene la prioridad? Siempre el auspiciente. Sí, sí. Siempre. Listo, nos fuimos a los auspiciantes y ahora volvimos. Pero ahora sí, estamos con vos para enterarnos de lo que ha pasado. En un jueves de sesión. ¿De los últimos jueves de sesión? Bueno, eso es una buena pregunta porque es una base de la información que traemos. Hoy sí es una de las, obviamente, últimas sesiones ordinarias del Consejo Liberante. A punto tal que hoy, con cruce en el bloque opositor, con cruce entre los mismos integrantes del bloque opositor, se aprobó la convocatoria a sesiones extraordinarias. Con lo cual el Consejo Liberante va a trabajar, va a sesionar hasta fin de año, hasta el último día de diciembre. Ah, mira vos. Recordemos que hay varios proyectos interesantes todavía en carpeta, en donde la oposición fundamentalmente, particularmente lo que tiene que ver con la Presidenta Giselle Machicado, hace hincapié en que esto solamente busca tiempo para poder aprobar el Salón de los Deportes. Que recordemos que se aprobó ya en primera lectura, que el martes a las 20 horas es la audiencia pública, y que luego deberán los concejales avanzar en la aprobación final. Pero vamos a ir por parte. Hoy se aprobaron las dos leyes, madre si se quiere el término, cada año de una administración municipal, como son presupuesto y tarifaria. Le voy a contar, el presupuesto de Villa María está un poquito por encima, creo que son 1.807 millones de pesos, lo previsto para el 2019. Y la ordenanza tarifaria, donde se prevén los incrementos de las tasas municipales, está estipulado en un 25% de incremento. Lo más saliente en lo que tiene que ver con la tarifaria, ya lo vamos a decir, pasó por lo que venimos anunciando del estacionamiento medido. Estas son imágenes de hoy, ¿verdad, Diego? Estas son las imágenes de hoy. Mirá, vamos a decir una cosa. El presupuesto no necesita mayoría especial. El presupuesto con los 7 votos que está en el oficialismo se aprobaba, con la mitad más uno de los 12 concejales que hay. Bien. Pero aún así consiguió el voto de la radical Nora Landart y de Delfín Pollack. Ambos votaron junto con los 7 concejales del oficialismo, el proyecto de presupuesto, el presupuesto que ya es ley, para el año que viene. El oficialismo sigue teniendo 7 concejales, ¿verdad? Sí, votó con los 7 concejales. Sí, sigue teniendo 7 concejales y la oposición 5. Por ahora siguen así y los 7 votaron, lo cual también es un dato bien de remarcarlo, Héctor. En tanto que, recordemos, o sea, votaron los 7 oficialistas más Landart y Pollack el presupuesto. La tarifaria lo votaron los 7 oficialistas más Landart, Pollack, Bustamante y Machicado también votó la tarifaria. La única que no votó ni presupuesto ni tarifaria, contrario a lo que había pasado el año pasado, es Karina Bruno, la macrista. Mirá vos. No, no apoyó. No obstante, dentro de la tarifaria todas las leyes se aprueban en general y en particular. En particular que es artículo por artículo. Cuando se fue artículo por artículo en la ordenanza tarifaria, se llegó a la del estacionamiento medido. Sí. Se llegó al artículo que preveía, como todo el resto de los tributos municipales, aumentar en un 25% el precio del estacionamiento, que hoy está en 6 pesos, iba a pasar a 8. Iba a ser un poquito más del 25%, pero iba a pasar a 8. Allí, permítame el término recontra chavacano, se clavaron los 5 concejales de la oposición y no votaron. Y la tarifaria necesita mayoría especial, con lo cual necesitaba, tanto en general como en particular, por lo menos un voto de alguno de los integrantes de la oposición. Y no acompañaron. No acompañaron ninguno. Sí, el oficialismo. Ahora, el... Con lo cual el estacionamiento medido no tiene aumento para el año que viene y queda en 6 pesos. Es un tema, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta que entiendo que desde el 2015 puede ser, quizás me equivoque, pero me parece que es desde el 2015 que no tiene aumento. Sí, el 2016 fue el último incremento. El último incremento. Claro. Entonces está, 2016, 2017, 2018 y ahora va de cara al año que viene. Y no nos olvidemos, además, que el ente de control que debutó bajo la gestión de Omar Rabaglio le ha aconsejado al Ejecutivo que le haga cumplir a la Federación Mercantil, la prestataria del servicio, lo que no está cumpliendo, le aconseja multas y le aconseja, inclusive, si no hubiera una normalización del servicio hasta el 11 de febrero próximo, el tiempo pasa muy rápido, hasta rescindir el contrato. Claro, porque ellos tienen que cumplimentar, a cambio de tener la tercerización, tienen que cumplimentar una serie de hechos, como por ejemplo... El ente de control concluye, claro, que no se ha cumplido. Bueno, una de las preguntas en la próxima hora será a la gente de Federación Mercantil si le cierran los números con 6 pesos, ¿no? Esta es una de las preguntas de Cacot. Pero decíamos al principio lo de... Perdón. Con relación a lo que había sido el cruce por la extensión de las sesiones, por las sesiones extraordinarias en la oposición. Allí vamos a dejarlo bien en claro. Primero Giselle Machicado, como presidente de la bancada, se oponía a extender las sesiones, a ir a extraordinarias, porque ella entendía que lo único que busca el Ejecutivo es aprobar el Salón de los Deportes. Ajá. Que no le interesaba... El canje del salón. El canje del Salón de los Deportes. Y Karina Bruno tuvo una participación contrariando o contraponiendo, en términos muy taxativos, si se quiere, ríspidos, con su presidenta de bancada, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Voy a expresarme, en conjunto con otros concejales, en contra de esta moción o esta intención de prorrogar las sesiones ordinarias, que si bien requiere mayoría simple y va a ser bien aprobado, expresarnos en cuanto, si bien hay temas todavía por abordar que han ingresado en esta instancia, sabemos muy bien que el fondo de la cuestión y de esta prórroga de sesiones ordinarias tiene que ver con la aprobación de un proyecto, que hablamos del canje, de un bien de dominio público. Por estos motivos es que no acompañamos este decreto de prorrogar las sesiones ordinarias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Bruno. Gracias, señor presidente. Tenemos tres tipos de sesiones en esta forma de llevar adelante nuestra función. La ordinaria, que en nuestro caso por carta orgánica es del 1 de marzo al 15 de diciembre, prorrogable, aunque sin fecha, entendiendo el año legislativo calendario, hasta el 31 de diciembre. Extraordinarias, las que se pueden llamar fuera del periodo ordinario para temas específicos, y las especiales, para temas puntuales, fuera de los días habituales de sesiones de tablas, para casos urgentes y especiales, y que se requiere para su conformación una mayoría distinta o la cantidad de firmas distinta para llamar extraordinario. ¿Sabe la mayoría de la gente cuánto nos pagan para esto? Con más o menos de ganancia que nos descuentan a cada uno, todos ganamos acá de los 12 más de 50 mil pesos. Yo quiero decir que ese sueldo hay que ganárselo, no el día de la elección cuando nos vota, sino todos los días cumpliendo nuestras funciones. Y aún, para venir a decir que no a lo que se trate, hay que venir. Y estamos hablando de sesiones que están previstas en la carta orgánica y en el reglamento interno. Y acá se están dando, por supuesto, situaciones de que es para un tema específico. Digo, cabadas muestras de la sesión de hoy, y acá nadie tiene tomadas decisiones definitivas en los temas. Acá algunos presumen las decisiones de los otros, vamos a dejar en claro eso de entrada. Pero también le quiero decir que seguramente hay gente que ya compró el cloro para la pileta y tenía que irse de vacaciones hoy, pero hay gente que labura el 24, el 31, hasta las 8, las 10 de la noche, gana muchísimo menos que nosotros, y sin embargo no se quejan porque tienen que cuidar su laburo. Nosotros tenemos el privilegio de ocupar una función pública y que además nos paguen por eso. Entonces, hagamos uso de ese privilegio de una forma responsable. Vengamos a decir que no también, pero si nos llaman tenemos que venir. Esto es así, porque no nos están llamando para una ilegalidad. Están llamándonos para algo que está contenido en la misma carta orgánica sobre la que juramos. Nada más, señor presidente. Adelanto mi voto afirmativo. Lo dije. Le dije que había estado picante. Le pegó en la frente. Permítame el término. Machicado dice, no, porque lo único que quieren es aprobar el sarándulo de deporte. Y Bruno salió y le dijo a Machicado, ganamos más de 50 mil pesos, hay que trabajar, para eso nos pagan. Usted ya compró el cloro, o si alguien compró el cloro para la pileta, si ya tienen que comprar las vacaciones, quédese a trabajar. No suponga cómo vamos a votar. Si no está de acuerdo, venga y vote en contra. Ahora, son diferencias ya marcadas, muy duras. A ver, si yo te lo decía, entre un oficialito y un opositor, está dentro del juego de la democracia. Esto también es juego de la democracia, ¿no? Pero ya dentro de una misma bancada, son discusiones que llegan a un nivel de pelea, si se quiere. Sorprende, después hubo respuesta de la consejera de Machicado. No, hasta donde entiendo, creo que no. Hasta donde entiendo, creo que no, pero bueno, se fue a sesiones extraordinarias el Consejo Liberante hasta fin de año.